Este es el signo de estos cuatro años de gestión, estar al lado de los cinco gobernadores patagónicos, tirar juntos, trabajar en conjunto y sobre todo con el gobernador Rolando Figueroa de Neuquén. Estamos en sintonía con todas las acciones que hacemos, las legislaturas están votando en el mismo sentido y estamos llevando los mismos proyectos hacia adelante. Y ahora el gobernador envió a la legislatura la nueva renegociación de los contratos petroleros. Cada diez años todas las empresas petroleras tienen que renovar sus contratos con el gobierno de la provincia de Río Negro, de todos los pozos de gas y petróleo que operan en nuestro territorio. Y esos son un dinero que ingresa a las arcas de la provincia de Río Negro que los vamos a utilizar, primero que la generación de más empleo porque los pozos se reactivan, y segundo la utilización de las regalías para invertirlas en todo, los equipamientos de los hospitales, equipamientos de las escuelas, obras de infraestructura en distintos lugares de la provincia. Ya lo vimos en el 2014, 2015, hicimos un montón de obras con esos fondos del petróleo. El gobernador está abocado a lo que es el equipamiento de los hospitales, por sobre todo, como la próxima inversión de esto. Y bueno, y la generación de empleo para toda la gente que vive en el mundo del gas y el petróleo, y que también con sus recursos y sus sueldos y sus ingresos, lo comparte y lo reparte en toda la comunidad. La última, Carlos, agradeciendo tu tiempo. ¿Crees que por ser productor tanto de petróleo, de gas, tener una parte de Macamor, te digo, Río Negro debería tener menos impuestos? No, porque nosotros tenemos un privilegio diferente al de Neuquén, que es que Río Negro tiene gas y petróleo, pero no vive solo de ellos. Nosotros tenemos una diversidad económica, tanto en la fruticultura, en el turismo, en las pymes, y que el gas y el petróleo es una parte de nuestra economía. Con lo cual lo que hay que hacer es acompañar al sector productivo, las regalías las invertimos cotidianamente, y morigerá el tema de los impuestos con respecto a no atacar más a las pymes, que tan malgastadas están y tan atacadas están por esta situación macroeconómica que las perjudica y mucho.